Hola que tal mi nombre es Dani López, estamos de Cenagua, Especias Dominicana, provincia de María Tendría Sánchez Hoy quiero mostrarles la canela que usted consume en su casa Esa canela que usted consigue en el supermercado nacional y Jumbo y otros supermercados más Esta es la canela que nosotros producimos ¿Por qué quiero mostrarles? Porque esta canela es una de las mejores, o más bien es la mejor canela producida en todo el mundo Como pueden ver, quiero mostrarles aquí, el grosor de esa canela, la calidad de esa canela a diferencia de otras Los productores y agricultores de canela a nivel mundial pues la tienen catalogada como clase A o más bien doble A Entonces quiero mostrarles ahora el proceso de empascado de nuestra canela, esa que ustedes consumen en los supermercados nacionales Es simple, nosotros utilizamos este tipo de funda con un cipecito, una seguridad para evitar que los insectos entren después de que usted saca esa estilla de canela De hecho esa estilla de canela a usted le da para una tremenda palla de chocolate Ya luego de que llenamos aquí la funda, entonces ahora vamos a poner la etiqueta Luego de la etiqueta entonces le ponemos un sellito de seguridad Ahí ya está lista para colocarla aquí en la caja Y la enviamos a su destino Ya está lista para montarla al camión y mandársela a los supermercados Jumbo y Nacional Recuerden, la calidad es importante, cuide su salud, consuma lo nuestro Somos Enagua, Especia Dominicana Enagua, Especia Dominicana